Yo le dije a Dana que uno de mis sueños era traer el UFC a España y él me dijo que cuando estuviera en top 5 que iba a suceder, que iba a ser súper grande cuando traeran el evento a España. Pues eso es lo que estoy intentando hacer, por eso siempre estoy llamando a todo el mundo porque quiero estar ahí en el top 5, aunque en mi mente yo soy el número 1 ahora mismo, pero tengo que conseguir ese número para que traigan el UFC a España. Por supuesto que sí, como yo siempre digo, en la vida no hay ascensores, todo se consigue paso a paso y que lento es el camino más rápido que hay y la paciencia es la habilidad más grande que un ser humano puede tener, porque tu mente puede correr e irse en el futuro y dejas de disfrutar del presente. Y eso es lo que me ha pasado en el pasado, pero ya no me pasa, ya disfruto de cada instante, disfruto de cada momento, en cada lugar que me pone la vida y súper feliz. En esta vida no tienes lo que quieres, sino tienes lo que mereces tener y eres lo que comes y lo que haces y con lo que te rodeas. Disculpadme por decirlo, pero si comes zanahoria, cagas zanahoria y así de simple. Yo toda mi vida le he dedicado al deporte, he sacrificado miles de cosas, entonces nada de lo que me está pasando es una sorpresa para mí. Pues eso, por eso digo yo siempre que entro en una pelea fluyo, ¿sabes? Lo que te digo, me gusta siempre en la vida la naturalidad, ser natural, lo que vaya a surgir, ¿sabes? Es que aunque haya recibido en mi última pelea una patada y después haya surgido lo que haya surgido, pues al final del día fue algo espectacular. Pues otra vez volvería a recibir esa patada, no lo cambiaría por haberlo acabado en el primer asalto, te lo prometo. También creo que tienes su morbo, ¿no? El que recibes y que te vuelves a levantar y que tú mismo te demuestras las ganas que tienes y de lo que estás hecho, ¿sabes? Que tú puedes pensar muchas cosas, pero hasta que la vida no te pone a prueba, muchas veces no lo sabes. Que tú puedes caerte abajo, pero tienes dos opciones, quedarte o volver a ponerte de pie. Y me volví a demostrar a mí mismo que estoy hecho de otra pasta, que estoy hecho para esto. Me han enseñado en esta vida, si quieres ser el mejor, le tienes que copiar al mejor. Y Brandon ha sido el mejor, entonces ¿de quién mejor puedes recibir un consejo? ¿Sabes lo que te digo? Aunque haya cosas que tú por ti sepas y el mejor te lo vuelve a recalcarte de nuevo y entonces tienes más confianza todavía, ¿no? Entonces hablar con Brandon siempre es, siempre es bueno para la mente. Si tú piensas de una forma y el mejor te lo dice, pues entonces estás en el camino correcto. Lo único que te queda es seguir trabajando, que muchas veces las personas tenemos nuestras subidas, nuestras bajadas, ¿no? No siempre estás motivado, pero por eso siempre lo más importante es que cuando la motivación se acaba, que la disciplina tome su lugar. ¿Qué es lo que te gusta?